Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Basahound Forex Bueno, es un video breve en el cual os voy a hablar un poquito más sobre el servicio de Cupitrading que está siendo una bestialidad, aunque en este caso tengo que decir que es una bestialidad que no me ha sorprendido porque es una bestialidad que ya os lo anuncié os anuncié que con este nuevo método que utilizamos las ganancias iban a ser brutales y que el que no esté aprovechándolo, pues sinceramente está haciendo el punto o sea, el éxito, como se suele decir, llega a aquellos que saben ver las oportunidades y si no sabes ver que esta es una oportunidad única, pues entonces lo tienes, como se dice en mi pueblo, lo tienes jodido os voy a mostrar un poco los resultados que los vamos subiendo a nuestro perfil de Instagram aquí lo veis que estamos subiendo diariamente para que se vea un poquito mejor porque ahí no me deja ampliar mucho podéis ver aquí, en enero conseguimos un 24,2% de ganancia y el 14 de febrero, que es hoy, llevamos prácticamente un 27% de ganancia y aquí veis las ganancias, esto son cuentas, algunas cuentas cogidas al azar de usuarios que están dentro del Cupitrading y las ganancias que están obteniendo ahora mismo os puedo decir que estamos en un momento que no tenemos operaciones abiertas todo el mundo está en verde, todo el mundo está ganando todo el mundo se está aprovechando de esta propia única porque os recuerdo que es un servicio que estamos ofreciendo totalmente gratuito totalmente gratuito y aprovecho para decir una vez más que aquí nos vendemos falsas promesas nos vendemos tonterías de gurús y de supuestos gurús de los criptos y paridas varias, aquí damos resultados que es lo que importa a mí la palabrería me sobra a mí me interesan los beneficios, las ganancias y los hechos y aquí es lo que os damos así de claro comentar también, ahí lo de esto de esto que estoy comentando que está claro que lo que estamos haciendo está jodiendo a bastante gente mucha gente le está molestando le está molestando por un lado los resultados increíbles que estamos teniendo le está molestando el éxito que estamos teniendo le está molestando el método que hemos conseguido crear que es una bestia y le está fastidiando que además que además y sobre todo lo estamos ofreciendo totalmente gratis claro cuando tú vendes humo ofreces una medianía una mediocridad y encima cobras y te encuentras que otro te está ofreciendo un servicio 100 veces mejor y además lo hace gratis pues claro eso molesta y a raíz de que eso molesta pues por ejemplo os puedo decir que hemos sufrido ataques en la cuenta de Instagram ahora mismo el canal de Telegram por tercera vez lo tengo hackeado lo tengo bloqueado con lo cual seguramente voy a tener que hacer uno nuevo y cuando ves que toda esta gente o gentuza por llamarlo con más propiedad hace este tipo de cosas es la señal inequívoca es la señal inequívoca de que estás haciendo bien las cosas y que eso les está jodiendo mucho entonces como no pueden igualarte ni en servicio ni en condiciones ni en resultados por lo que hacen es intentar fastidiarte pero lo mejor del asunto es que a mí no me fastidia en absoluto o sea podéis seguir haciéndolo todo lo que queráis en absoluto me molesta al revés me alegro eso me demuestra que estoy haciendo bien las cosas porque cuando haces bien las cosas hay gente a las que le va a molestar y así de claro y aquí mostramos los resultados tal y como son 24,2 en enero 14 de enero llevamos casi un 27 todo el mundo en positivo todo el mundo en ganando todo el mundo gratuito 100% no pagas nada a la entrada no pagas nada al salir que sales cuando quieras haces lo que te da la gana y te lo llevas calentito a tu cuenta indicar por donde tenéis que entrar muy sencillo avisaros a todos que me estáis preguntando muchos sobre todo muchos de los que ya están dentro y están viendo que están teniendo una rentabilidad enorme y me están preguntando oye esto de la gratuidad y este servicio hasta cuando va a durar pues mira no puedo ser más claro esto va a durar hasta que vosotros queráis que dure me refiero a que la gratuidad yo la tengo que la puedo mantener dentro de unos parámetros esos parámetros me llevan a que vosotros vais a marcar hasta donde me lleve si la gente está animada si la gente va entrando si tú que estás dentro ya conoces los resultados vas metiendo gente y demás y hay movimiento esto se va a prolongar durante un tiempo indefinido es decir puede ser que tiremos muchísimo tiempo ofreciendo esto gratuito y con unos resultados de escándalo que ya habéis visto si por el contrario veo que la cosa está parada pues entonces ya me veré obligado pues a tomar otras medidas y a lo mejor pues no puedo ofrecerlo en las mismas condiciones que lo estoy haciendo ahora pero os repito depende única y exclusivamente de vosotros y repito si ves esto y no lo sabes aprovechar la verdad tienes un problema y por qué lo digo pues porque repito y os voy a llevar a la página donde te tienes que dar de alta es un servicio que vas a entrar totalmente gratis el dinero va a estar siempre en tu cuenta todas las ganancias te las vas a quedar tú puedes retirar el dinero cuando quieras puedes abandonar el servicio cuando quieras es decir si tú por ejemplo ahora entras y en tres días o en cuatro o en cinco o en lo que sea vieras que no te gusta solicita la retirada te coges tu dinero y aquí no ha pasado nada así que el que no quiera dar el paso pues que después no se lleve las manos a la cabeza ni que diga hoy que que mala suerte tengo ni a los demás le va bien ni a mi me va mal no es culpa tuya la ocasión la tienes aquí aprovechala si no culpa tuya el alta el servicio es muy fácil muy sencillo tienes gerente de cuentas multilingües es decir que en castellano te pueden atender si tienes cualquier duda cualquier cosa una rentabilidad media esperada del 20% que ya la hemos en lo que llevamos de tiempo ya la vamos superando ampliamente cuenta FN trabajamos con un broker con amplísima experiencia refutado multiregulado con todas las garantías y el proceso de alta facilísimo lo tienes aquí explicado clarísimamente tres pasos creas tu cuenta a través de este enlace seleccionando estos parámetros que tienes aquí una vez que lo tengas creado y aprobada la cuenta a través de tu portal de clientes solicitas una cuenta adicional para entrar en el copy trading y cuando tengas esta segunda cuenta adicional creada con este link de aquí solicitas unirte al copy trading y listo después que tienes que hacer nada ver crecer tu cuenta y ver como entran beneficios como entran ganancias en tu cuenta día a día sin tener que hacer nada sin tener que pagar nada y riéndote de todos aquellos que dicen tonterías y intentan argumentar estupideces en contra de ofrecer resultados que es lo que yo hago resultados y ganancias a diario limpio y transparente dicho esto solo me queda una cosa por decir a que estas esperando vete a mi pagina web la seccion copy trading date de alta pruebas del servicio totalmente gratis y decides y aprovecha la ocasión de ser uno de los elegidos de poder estar obteniendo estas ganancias totalmente gratis a diario muchas gracias y un saludo gracias a ti